hola a todos qué tal en este vídeo les quiero mostrar cómo reiniciar al 100% el porcentaje de aceite en un 2020 a chevy express 3500 el primero que vamos a hacer dar inicio al vehículo posición 2 de la llave y vamos a utilizar estos estos botones que se encuentran acá en la parte izquierda aquí por el volante solamente vamos a usar este botón de arriba y este que es el tiene el signo de bueno que vamos a utilizar para reiniciar al 100% entonces lo primero que vamos a hacer es que con este botón este que tiene el signo de migración vamos a presionarlo varias veces hasta que nos aparezca acá el porcentaje de aceite como pueden ver ahí dice change engine oil entonces busco el porcentaje de aceite usando este botón ok ahí me apareció si no les aparece del en bastante hasta que les aparezca ok ahí está entonces ya que está ahí dice 4% y ahora que dice que he encontrado el porcentaje de aceite voy a mantener presionado sin soltar el botón de bueno este ok mantengo presionado hasta que quede al 100% ok simple y sencillamente 23 segundos y ahí está ok así que sería todo que ya quedó espero que este vídeo les haya servido no olvides suscribirse y hasta pronto bendiciones bye 2020 chevy express 3 500